Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más de For Honor ¿Cómo están? ¿Cómo están gente? Que les traigo una notición Y miren, les voy a decir una cosa, si su día iba mal, esto se lo va a alegrar y mucho Sobre todo, bueno, para los fanáticos de For Honor Y si su día iba bien, este día va a ser Incredibilis gente Como lo escucharon, si señor, Incredibilis Porque acaba de salir una foto de parte de For Honor oficial Bien, esta es una foto que ha subido en la página oficial de Twitter de For Honor Y es la que estamos viendo en pantalla gente Y no lo sé, o sea, yo todavía estoy súper emocionado de ver esta imagen Miren, esto es lo que dice la imagen Aquí estamos viendo Twitter, mi Twitter por cierto, me pueden seguir Y vemos ahí al Centurión, ¿sí? Yéndose hacia, se ve un cartel, ¿no? Que dice Warriors Dem Y se ve el Centurión como que va caminando a la dirección de la flechita, ¿no? Y bueno, en el enunciado de arriba donde está el posteo, ¿no? Le preguntan que a dónde va Centurión Bien, le dicen El Warriors Dem no es hasta mañana Y ojo con esto gente Porque hay un montón que están empezando a especular Y yo ya creo que esto es un hecho Yo ya creo que esto es un hecho gente No es 100% porque no lo están diciendo explícitamente Pero yo creo que esto es un hecho Y es que viene, se viene gente El Reward del Centurión Para la segunda temporada de este año Oh my god O sea, todavía no lo puedo creer O sea, porque El Reward del Centurión Para los que no saben Es uno de los más pedidos, creo yo Y de los más esperados del juego Y estuve revisando los archivos que tenía Y el Reward del Centurión Lo habíamos visto Había visto la luz, ¿bien? Hace 9 meses atrás gente O sea, pasó tanto tiempo Que yo la verdad no No lo puedo creer No puedo creer que haya pasado 9 meses Desde que vimos El Reward del Centurión El primer Reward que nos plantearon del Centurión Y después vino el Server Test Que fue creo que al próximo mes ¿Bien? Y yo no pensé que había pasado tanto tiempo Y bueno Ha llegado el día, parece El Incredibilis tendrá su Reward Y no solo eso Porque ahora vamos a ver Cuál era el Reward que nos habían planteado Porque tengo el video bien descargado Para que lo podamos analizar rápidamente Y mostrarle para la gente Que no sabía de que iba a haber Un Reward del Centurión ¿Cuál era la idea en ese momento? Es probable que ahora No sé si va a salir ya ya O si nos van a plantear Otras modificaciones, ¿bien? Yo creo que ya va a salir Yo creo que ya va a salir O sea Es casi 100% seguro Pero bueno Vamos a ver Y antes de eso También antes de pasar Mostrarles esta imagen De que Como ven Tenemos Nos van a adelantar el Warriors Dem Ya saben que los Warriors Dem Son siempre los jueves Y esta vez va a ser el martes O sea Mañana mismo Yo estoy grabando este video El lunes 8 Y el juego Y el Warriors Dem Lo harán el martes 9 ¿Bien? Que debería haber sido el jueves Pero bueno Lo han adelantado Yo creo que porque Bueno Como lo han La semana anterior No tuvimos Warriors Dem Tal vez Tengamos dos Warriors Dem Esta semana ¿Bien? No lo sé Pero bueno Han adelantado Siempre es el jueves Y esta vez es el martes Así que bueno Es una Bueno Como un Warriors Dem Atrasado No lo sé Ya veremos que pasa Pero mañana tenemos Warriors Dem Vamos a estar cargadísimo De información Gente Estoy súper emocionado Quiero ver Ese Incredibilis Definitivo Y ahora vamos a ver El video que yo les comentaba ¿Si? Let's go Aquí tengo Bueno Vamos a bajar el volumen Esto Ahí va Bueno Este es el Este es un clip De uno de los Warriors Dem De allá Del año pasado Ya Nos habían mostrado El Incredibilis Acá En este En este clip Nos muestran solamente Dos cosas Vamos a llamarlo Dos cosas relevantes ¿Si? Aunque hay otra Que no la muestran Pero yo se las voy a contar ¿Ok? Así que bueno Bueno Aquí van hablando De que Bueno Que ya era muy predecible Que punkepan Vamos a adelantarnos un poco Porque no vamos a No vamos a escuchar Lo que dice Toda esta gente ¿No? Así que Let's go Lo primero que vamos a ver Es que La cancelación De los Imbloqueables Van a ser más rápida Y también la cancelación De los pesados En sí Viendo los golpes pesados El Incredibilis Es uno de los que Tarda más En cancelar Si Tiene una ventana De cancelación Bastante amplia Y lo que se haría En este rework Es acortar esa ventana Para que nosotros Podamos cancelar Los golpes ¿Bien? Y creo que también Era fintar No recuerdo eso Porque fue hace tanto gente Que la verdad Que la verdad No me acuerdo Otro de los cambios Que tenía O esto podría ser Un nerfeo Podríamos llamarlo ¿No? Es que El Ya saben El golpe este Que El segundo golpe Pesado Cuando clava ¿Bien? Actualmente Este golpe Si es que Lo Lo cargamos Completamente El rival Queda vendido Al puñetazo ¿Bien? En el rework Esto no pasaría Si nosotros clavamos Ese golpe Y soltamos El rival Ya no va a quedar Expuesto al puñetazo Y lo va a poder esquivar ¿Bien? Digamos que Recupera la guardia Al instante ¿Ok? Pero Si bien eso puede parecer Algo muy malo Y muy negativo Para el héroe Tenemos algo Gente que yo creo Que va a estar súper roto Y es que Es lo que muchos Decían que sería Como un Hitokiri 2.0 ¿Bien? O un Otro Hitokiri Vamos Vamos a decirlo así Y es que El puñetazo Gente Y yo creo que esto Es brutal Y me encanta Que así sea No sé porque había gente Que no le gustaba ¿Bien? Y es que el puñetazo Lo vamos a poder cancelar ¿Si? El puñetazo No solo que lo vamos a poder cancelar Sino que si conecta cargado Nos va a voltear Independientemente Si nosotros Por ejemplo No va a ser necesario De que nosotros Tendríamos que haber conectado El imploqueable Simplemente Con cualquier golpe Tras cualquier golpe Tras un ligero O tras un pesado Si lo cubre o no Bien Nuestro rival Eso no importa Ya vamos a poder cargar El puñetazo Bien Si el puñetazo conecta Lo voltea al suelo ¿Si? Lo deja vulnerable En el suelo Pero también Vamos a poder cargar el golpe Y cancelar el puñetazo ¿Si? Como estamos viendo en el video Se va a poder cancelar el puñetazo Y entonces cuando Bueno Nuestro rival Haga un dash Va a quedar vendido A un rompeguardia Gente Esto es brutal Yo creo que Está espectacular Espero que se mantenga Porque le va a dar Mucha vida Al incredibilis Va a seguir siendo Un quemador de estamina También Como está planteado El héroe Y otra de las cosas Que no se muestra En este video Lo estoy buscando Y no lo encontré Pero bueno No importa El golpe de área Se va a poder cancelar Tras el primer golpe ¿Qué quiere decir esto? Ya saben que el golpe de área Del incredibilis Tiene tres golpes En total El primero Va a golpear Y después del primero Vamos a poder cancelarlo ¿Si? Eso es muy bueno Yo no recuerdo A ver si La gente que se acuerda Si es que después Del primer golpe Podíamos conectar el puñetazo No lo recuerdo Creo que había una función Más que tenía El golpe de área Si no es así Por favor Me lo dejan en los comentarios La gente Que se acuerda mejor Bien Que lo tiene más fresco O los que sean Mining Creatibilis Que seguramente Van a estar muy expectantes De este video Me lo dejan en los comentarios Gente ¿Si? Así que bueno Bueno Notición gente Inesperado Yo creo que Que no se si alguien lo esperaba Ya mucha gente Daba por Porque bueno El centurión De El reward Del centurión Perdón Ya como que no iba a llegar más Incluso bueno Había tantos memes De esto Que ya la gente Lo daba por Por terminado ¿No? Como que no No íbamos a tener Más El bendito reward Del centurión Pero bueno Parece que va a llegar Así que nada más gente Quería compartirle Esta información Porque me pareció Súper interesante Y me encanta También De que tengamos El war Los dem Ya a pocas horas Me emociona muchísimo Porque vamos a tener Un montón de contenido Y lo vamos a subir Al canal Obviamente Pero ya Vamos a ver De que trata También la próxima temporada La segunda temporada De este año Que se había visto Retrasada Por el Bueno Por temas Del Covid Y demás ¿No? Así que Lo vamos a tener Muy muy pronto Vamos a ver Como continúa el lore Vamos a ver El nuevo héroe Vamos a sacarnos La duda De que es De quien es No sabemos nada Así que vamos a Vamos a estar Muy expectantes De eso También recordarles De que ya estamos Poquito De llegar a los 2K Suscriptores Así que denle Ahí al botoncito Y vamos a ver Si hacemos un sorteo Para Del pase de batalla De la segunda temporada ¿Si? Así que nada más gente Gracias por mirar Dejar un fuertísimo Like Y comentarme Lo que sea Porque esto es Incredibilis Gente Ustedes saben Que me fascinan Los vikingos Pero el Incredibilis Tiene algo Muy especial En este juego Es como Es como No sé Es la cara De Forono Aunque la cara De Forono No es el guardián Si Yo siempre lo digo El guardián Es como Lo que Uno ve a Forono Y va al guardián Pero dentro De la comunidad Yo creo que El Incredibilis Es el más significativo Y el más querido Por la mayoría Bien De todos los jugadores Así que nada más gente Ahora si me despido Gracias por mirar Dejar un buen like Suscribirse al canal Para más contenido De Forono Y nos vemos En el campo de batalla As you can see here Punch, light Punch, light Punch guarantees light And you can of course Go to heavy If you want as well So you can see Manu is having A really good time Beating the crap away He's not showing it But you can tell That he's enjoying it Yeah He's not super expressive But that little bit Of a smile That you see there That's him like Ultra satisfied Yeah We see that Anything else That you guys Wanted to go over I mean these guys Will again Want to specify This is not Coming to the game All the changes That you went over These are going To the testing grounds But not the live game This is only